Ja, dedicada para la gente que solo anda criticando Esperando el mínimo error para hablar de esa persona Representando EGB Record, representando el Chata Crew Yeah man, critican, critican, critican Abre, si ellos se miran y empiezan a hablar Vengo yo del ghetto donde me he levantado Donde muchas veces me han señalado Yo no se que hacer con esta humanidad Ojalá que mi letra la lleguen a escuchar Vengo yo del ghetto donde me he levantado Donde muchas veces me han criticado Yo no se que hacer con esta humanidad Ojalá que mi letra Uno, dos, tres, nuevamente, ¿quién es? Es Perú, Bel, quien te quita el estrés Matizando otra vez, pa' mi gente, expresión esta vez Ponte a pesar, my friend Escuchando y mirando a la gente Siempre murmurando Con cuchara y plato que me están jamando Todas las miradas me las voy capeando No agacho yo la cara tampoco Vengo yo del ghetto donde me he levantado Donde muchas veces me han señalado Yo no se que hacer con esta humanidad Ojalá que mi letra la lleguen a escuchar Vengo yo del ghetto donde me he levantado Donde muchas veces de mi han criticado Yo no se que hacer con esta humanidad Ojalá que mi letra Yo soy pata de calle y esa es la verdad Yo salgo con los compas siempre a matizar No me meto en problemas, busco yo la paz A toda la gente le quiero yo aclarar Que mi forma de pensar, mi forma de vestir Es lo que me cuadra y me hace ser feliz Siguen con lo mismo, siempre el objetivo es exterior Solo Jesucristo busca el interior Vengo yo del ghetto donde me he levantado Donde muchas veces me han señalado Yo no se que hacer con esta humanidad Ojalá que mi letra la lleguen a escuchar Vengo yo del ghetto donde me he levantado Donde muchas veces de mi han criticado Yo no se que hacer con esta humanidad Ojalá que mi letra Yo no quiero fama pero quiero que mis piezas Peguen pa' grabarlas y decirle a la gente Que tenemos una vida Y hay que aprovecharla Ya un siempre positivo Tenemos que pulsearla Y dejemos vivir No dejan vivir Y así todo el mundo va a ser muy feliz Te lo dice Ruth Ven nuevamente otra vez Que te quita el espíritu Vengo yo del ghetto donde me he levantado Donde muchas veces me han señalado Yo no se que hacer con esta humanidad Ojalá que mi letra la lleguen a escuchar Vengo yo del ghetto donde me he levantado Donde muchas veces me han criticado Yo no se que hacer con esta humanidad Ojalá que mi letra Critican, critican, critican A quien creen Ellos se miran y empiezan a hablar Critican, critican, critican No, no, no Ellos se miran y no como pensan Ellos se miran y no como pensan Ellos se miran ¿Qué?